La sentencia es firme. Construcciones San José y Sidecu deberán pagar al Ayuntamiento casi 550.000 euros, en concepto del impuesto de construcciones y de tasas urbanísticas por la construcción de la ciudad deportiva. Hay que remontarse a 2008, cuando el gobierno de Ángel Calle adquirió la ciudad deportiva. Según Estrella Gordillo, portavoz del Grupo Municipal Socialista, en aquel momento se dieron cuenta de que el anterior equipo de gobierno del Partido Popular no había cobrado ni el impuesto de construcción ni las tasas urbanísticas. En total, unos 545.000 euros. El anterior equipo de gobierno decidimos adquirir, comprar la ciudad deportiva. Después de comprarla, allá por el año 2008, comienzos del 2008, nos dimos cuenta que no se le había liquidado a la empresa ni el impuesto de construcciones ni las tasas urbanísticas. Estamos hablando de una cantidad que asciende a más de 500.000 euros. Saben ustedes que la ciudad deportiva se abrió en el 2007 y se puso en funcionamiento por el gobierno entonces del Partido Popular. Cuando la compramos, como les he dicho, fuimos conscientes de que ni se le había liquidado el ICIO, que es el impuesto de construcciones, ni las tasas urbanísticas. 500, les doy los datos, las tasas eran 89.960 euros y el impuesto de construcciones, el ICIO, 455.800 euros. La sentencia del Tribunal Económico de Mérida da la razón al Ayuntamiento, por lo que SIDECU, propietaria de Construcciones San José, deberá abonar lo que debe al consistorio. Se nos ha dado traslado del Tribunal Económico Administrativo que hay una sentencia que falla a favor de que esa cantidad, junto con los intereses de demora, se le abone al Ayuntamiento. Estamos hablando de más de 600.000 euros, más de 100 millones de las antiguas pesetas. ¿Con esto qué les quiero decir y qué les quiero trasladar? Por un lado, en primer lugar, la mala gestión que en su momento hizo el Gobierno del Partido Popular. La mala gestión porque en su momento no se le liquidó a esas empresas una cantidad tan importante como casi 100 millones de las antiguas pesetas. Estamos hablando de 500 y algo mil euros. ¿Por qué no se le liquidó esa cantidad a las empresas? Si la normativa y la ley obligan, cuando se realiza una construcción, al dar la licencia de esa construcción a que paguen el impuesto de construcción y la tasa urbanística, cualquier ciudadano que hace cualquier obra o cualquier empresa que hace cualquier obra está obligado a pagar la licencia, el impuesto de construcciones y las tasas. El Partido Socialista de Mérida pide al Ayuntamiento que empleen este dinero que van a cobrar en pagar a proveedores. Estrella Gordillo ha denunciado la mala gestión del anterior Gobierno de Pedro Acedo por olvidarse de cobrar unos 100 millones de pesetas. Al alcalde le exigimos que ese dinero se dedique para el pago de proveedores. Tanto que se habla de los pagos de proveedores, saben ustedes que ayer hicimos una nota de prensa con el anuncio que se ha hecho por parte del secretario de Cooperación, Gaspar Zarría, de ese dinero que viene de la participación de los ingresos del Estado, de ese 13,6% más. A la provincia de Badajoz le corresponde 242 millones de euros y a Mérida va a venir una partida muy importante. Si bien es verdad que no son dineros finalistas, es decir, no tienen que dedicarse a un fin concreto, nosotros ayer y hoy y en adelante mantenemos que ese dinero se destine para el pago de proveedores. La portavoz socialista también ha expresado el descontento de su partido por la negativa del Partido Popular a acogerse a los fondos ICO para el pago a proveedores. Dice que el Partido Socialista, cuando estaba en el gobierno, pidió un préstamo de 11 millones de euros para pagar la deuda que había dejado el gobierno anterior, del ahora alcalde Pedro Acedo.